Punto caliente perdido UAV enemigo en activo Llevo 5 horas jugadas Punto caliente controlado Si Bueno Punto caliente identificado Punto caliente identificado Puntos por minuto 428 Bateria in perio Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Cora de 10 Punto caliente controlado Voy a hablarme las manos Ahora vengo Punto caliente localizado Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto caliente UAV enemigo en activo Punto caliente controlado Acabado Punto caliente controlado Punto caliente control Punto caliente controlado El enemigo ha tomado el punto caliente. Valida de destruir el psico aliada no operativa. Núcleo a punto de crítica. Dacom, envíenme un ataque de relámpago. Punto caliente controlado. Dacom, solicito UAV en mi zona. Punto caliente controlado. Punto caliente perdido. Dos bajas con calston. Dardo sensor preparado. Impacto. Punto caliente controlado. Ya estoy. 13.000 personas tiene Scompi ahora mismo. Está haciendo streaming. A ver qué nivel. Viéndole. New Year, New Midis. Buah, este tío Scompi acaba de empezar a jugar. Acaba de empezar a jugar hermano porque tiene la ICR sin mira y sin nada. 15, nivel 15, cabrón. Baja confirmada. Joder, tardo a cada. ¿Eh? Puede que estoy en la vacatena, ¿no? Puede ser, sí. UAV enemigo encima. A ver si me cuando termine el A. El ataque relámpago enemigo de la ICR. El relámpago bien tirado a flipa, ¿eh? No está, tío. Oye, ¿cuándo me vas a terminar el background? ¿Pol Twitter o el background o como eres? Ya, ya, pero hace meses que te lo dije, cabrón. Ya, y es que hace meses que lo tengo arroso. Pero no he ido a arreglarlo. Y ahora cuando he ido a arreglarlo, no hay tienda. Porque ha cerrado. Mañana creo que voy a ir a llevarlo. Por la mañana. ¿Sí? Sí. ¿Pero qué le pasó? ¿Se te rompió de romperse o...? Yo qué sé, qué coño me ha pasado. Cómprate otro, no se da bobo. No, no, no. ¿Qué? ¿El enemigo tiene el punto caliente? ¿Sí? ¿El sistema de apuntado de ataque relámpago hostil activo? No, no, no me muero aquí, ¿eh? Claro, pero el tema es que ahí tapas la salida. ¿Es mucho de la parada? Sí, no. Créeme que es suficiente. ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Y vamos a jugar. Y vamos a jugar públicas, pero no tengo ni idea. Punto caliente controlado. ¿El güero? Si te estoy hablando yo. Yo soy güero. Ah, no, eso no. Punto caliente identificado. Pero pero el guasa por... Sí, guasa por sí. Que sí, que sí. Es un streaming que estoy viendo, tío. Tío, no necesitas saber poner la mirada. Punto caliente en disputa. Punto caliente en disputa. Una, baja. Entretenido. Es lo que me gusta a mí. Es entretenido. Mmm. Sí. Tiene usted toda la razón. Nada, mejor ahora que no dejen publiquear, pero el juego y tal y... Y ya... Más adelante. Lole, eso no me ha pasado a mí. Sí, y están muy, muy, muy guapos. No sé, me lié aquí. Ya, a mí el que me ha gustado fue el del Titan. Tap brutal. No sé, me lo voy a mandar en todas las putas clases. Toma por el culo. Vamos a darle a ese niño. Es que va, es un Play 3, eso, tío. No puedo salir de tus armas. ¿Es como Play 3? Es como en Counter. Empiezas sin armas, con una pistola, vas matando a gente, te ganas dinero y compras armas. En cada ronda. Chach. Puff, una mala noche la tiene cualquiera. Puff... ¿Qué le pasa los gilipollas de este tío? Aeros no te escuchamos No estoy hablando Ah, vale Me he invitado a poco a su ni Pero se ha dicho que me ha distraes veces Me faltan dos camuflajas y tengo la NX9 de otro tío A ver cómo está ¿Ah sí? Pues guay Me falta hacer tres anunarios Y cincuenta bajas necesarios Ya, eso sí Eso ya estaba en blanco ¿Tú crees o no metes un instruz? Si no está Un torneo de mil pavos ahí Sí Listo para llamar al relamo Punto caliente Aseguren los objetivos Punto caliente identificado Punto caliente asegurado La verdad que la diferencia entera del MX9 con accesorios y sin accesorios es prácticamente nueva Yo te lo di Yo te lo di Solo se nota el caño largo Y todo lo demás mierda Y aquella Bueno ¿Te ha hecho? ¿Te ha hecho? ¡Dios! ¿Te ha hecho? ¡Dios! ¿Qué pasa, güero? ¿Qué pasa, güero? ¿Qué pasa, güero? Estás matando, tío Coño, me cago en la puta, eh Juanra, si viniste a robarme las kills me avisas que te vas a jugar solo, eh Me cago en la leche, tío Tres robadas pero brutales Tres robadas Tres robadas Tres robadas Tres robadas ¿Quién coño se ha sacado el...? Punto caliente asegurado Tres robadas Tres robadas Tres robadas Tres robadas Coño, de verdad, no me puedes dar headshot ahí O sea, no puedo dar yo esos headshot Le estoy disparando a la puta fucking cabeza, tío Mira, 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 mira desde la cadera Es que los subfusiles son malísimos de la cadera y de todo, tío O sea, las largas son muchísimo mejores Una min, una min De la cadera son donde van bien, claro Tío El perro como que se lo sacaron demasiado rápido No me jodan Tiro al especialista y matan al perro ¿Qué es esta mierda? ¿Pero cómo se saca el hijo de la gran puta? 39-7 Ah, pero esta partida está empezada, cabrón No me había dado cuenta, tío La polla, cabrón Que no está empezada, güira, ¿qué dices? Si la han empezado nosotros ¿Cómo va a ir ese tío 43-7 ya, cabrón? Pues porque sí Bueno, nuestro equipo Punto caliente controlado Sí, pues ha ni dado Ay, la virgen puta Ay, la puta madre que los parió, tío ¿Cómo va a ir este tío? Niño que me estoy asustando El enemigo ha tomado el punto caliente Necesito un UAV encima Joder Era una esquina Ya sabes cómo va así Es que es malísima este puto arma Ah, pero mira él Mira él cómo me mata Mira él cómo me mata con ese puto arma, tío De dos putas balas, coño Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto caliente Punto caliente localizado Punto caliente asegurado Punto caliente en disputa 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 Hemos perdido el punto caliente Punto caliente en disputa Punto caliente identificado Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Hoy hijo de puta Discargando tempestad Punto caliente en disputa Tちょ Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa Arutter With profit neutral No, las cuatro Los cuatro me lo iba a hacer, tío Las cuatro son Qué asco, tío Ya está agachado, ¿eh? Pero qué pan traemos a casa Creo que haces ahí, pedazo de mierda Escoria inmunda, hija de puta Niño, el perro es puto inmortal, colega Puto inmortal, le acabo de hablar a un puto cargador del subfusil este, tío El GKS, tío Por el coche Venga, ahí, destroyer, díselo, niño Niña Estás campeando Tío Por favor, tío La gente ¿Cómo puede ser tan hija de la grandísima puta, tío? O sea O sea Cuenta la vez No, pero noelin Może El Gks, tío, enemigo detectado 50 puntos y el resiquiente de ese te lo saques con los doritos y te hagas simple jones, mata más con un ataque relámpago si le tira al pie ¿como se llama esta mierda que tiras al suelo y explota? que eran las púas del Black Oster vale pues esa mierda mata a través de las paredes brutal esa mierda tío ¿que va? yo a Wiron no le robo las bajas ¿que va? ¿que va? ¿que va? ¿que va mi niño? oh ¿tú? no por favor a ver venga le iba el 30 pa'l cuerpo mmm 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 Cojan En noviembre Menos mal Si en los soviéticos o algo así Ya sabes como va a darse la cosa Gracias por ver el video